Vamos a un sitio y un clima totalmente distinto porque cada vez en más playas de España hay una red para jugar al voleiplaya, una consecuencia del auge de este deporte en los últimos años. Precisamente en Málaga, en Fuengirola, se han disputado los campeonatos de España y seguro que las parejas ganadoras en Mujeres y Hombres suenan ya mucho a los aficionados porque llevan ya varios Juegos Olímpicos. Elsa Baquerizo ahora con Paula Soria y Pablo Herrera con Adrián Gavira. Con ellos terminamos. Hasta mañana, que pasen una buena tarde. Adiós esta mañana.